Sí. Un café. ¿Tú qué haces aquí? Eso es justamente lo que quería preguntarte yo. Este es el bar de un amigo. Me pidió que le echara una mano y como no tenía nada mejor que hacer, me quedé. ¿Cómo que no tienes nada mejor que hacer? No me digas eso, por Dios. ¿Quién te ha dicho que estaba aquí? ¿Y eso qué importa? ¿Ya has leído el informe de tu hijo? ¿Ya te has enterado de quién soy? No. Te repito que no me interesa. Quiero... Quiero que vuelvas conmigo. Eso es imposible, Luisa. Y tú lo sabes. Yo lo único que sé es que te quiero a mi lado. Que nos digamos todo lo que tengamos que decirnos y... Y nada más. Eso no es posible. ¿Pero por qué no es posible? Si nos queremos. ¿Y tú cómo estás tan segura? ¿No te advirtió ya tu hija? Mi hija no tiene nada que ver en esto. ¿Qué no? ¿Quieres castigarme por eso, verdad? Por favor. Por favor, vamos a olvidarlo todo. Mira, te propongo un trato. Cásate conmigo. Cinco. Bien. Te como y cuento veinte. Qué suerte tienes. Veinte. No, eh... Ya voy yo, mamá. Y tú, no me hagas trampas, ¿eh? Que te estoy dando un palizón impresionante. Espera que acabe la partida, no cantes a un victoria. David. Aurora. Marcos. Venga. Ahora mismo te vienes conmigo a casa. Es que no me has oído. Me has traicionado. Eres un chivato asqueroso. Marcos. ¿A dónde vas? A donde sea menos a tu casa. Hola. ¿Qué significa esto? Que nos vamos. ¿Que nos vamos? ¿Cómo que nos vamos? ¿Qué clase de Roma es esta? No estoy jugando, Elena. Este era un viaje de negocios y los negocios ya se han acabado. Jiménez está viajando para aquí para hacerse cargo de los detalles. Yo ya no tengo nada más que hacer. ¿Cómo que no tiene nada más que hacer, Daniel? Mírame. A pesar de mi estado, de mis náuseas y de mis mareos, me he arreglado para ti. Escúchame, Elena. Esto es muy serio. Esto también es muy serio, Daniel. Además, tú y yo no hemos venido aquí solamente por negocios. Sí, ya lo sé. ¿Qué pasa? Que has descubierto que no puedes vivir sin tu amiguita. Elena, escúchame. En Madrid vas a estar mucho mejor. Si estarás cerca de tus médicos y yo estaré contigo todo el tiempo que quieras. De verdad, el que haga falta. Venga, entiéndelo. Tenemos que irnos. Pues no, no lo entiendo. No lo entiendo. Además, nada me va a hacer cambiar de opinión. Bueno, pues desgraciadamente a mí sí. Y ya le puedes dar las gracias a tu vicepresidente. No solo por estropear tus planes, sino también por estar a punto de estropear un negocio de más de 200 millones de pesetas. Daniel, te recuerdo que el vicepresidente es tu mejor amigo. Ya lo sé, ya. Además, a mí no me importa nada de eso. Tienes un batallón de gente. Pues que lo hagan ellos el trabajo. No pienso volver por eso. No me da la gana. Pues yo sí voy a volver por eso. Por eso y porque me estoy ahogando, Elena. Miren, miren estos pequeños árboles. Por favor. Su belleza radica exactamente en su restricción. Si nadie se ocupara de cortar sus raíces, de delimitar su rama con alambre delicado, serían como tantos otros árboles. Por favor, quíteme esto. No puedo más. En cambio, mire, este bosque encantador. ¿Eh? A veces encuentro cierta similitud entre los que están privados de libertad y estos diminutos árboles. Escúcheme, por favor. Me duele. Créanme, yo no he hecho nada para estar aquí, por favor. Yo no sé, yo no sé si esto le será de consuelo, pero aquí usted puede cultivar lo mejor de sí misma. ¡Déjame! Yo no sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer con él. Venga, Aurora. No se ponga usted así. No se altere, que no le va a hacer ningún bien. No puedo con Marcos, David. No puedo. No sé cómo actuar. Voy a buscarle. Y le prometo que hablaré con él. Sí. Gracias, hijo. Adiós, mamá. Ay, por favor. No quiero perder a mi hijo. ¿Qué te pasa, Lourdes? Tienes razón, Aurora. Perder a un hijo es triste de este momento. ¿Qué te pasa, Lourdes? No sabía que habías perdido a un hijo. No sabes cómo lo siento. No, no, no. Yo solo he tenido a David. A mi pequeño. Solo pensaba que si le ocurriera algo a él, ¿qué sería de mí? No podemos renunciar a nuestra cruz. Por favor, déjame llamar a mi madre. Mire, ya le hemos notificado a su embajada y ellos le avisarán a su familia. ¿Pero avisarles de qué? De todas estas mentiras. No, de los motivos por los cuales está aquí. ¡Soy inocente! ¿Cómo quiere que se lo diga? ¡Soy inocente! Aquí no vienen santas. Adiós, por favor. ¿Ya ve? ¿Ya ve que se está arrepintiendo? Ya sus lágrimas comienzan a limpiar su alma. Quiero salir de aquí, por favor. En algún momento vas a salir de aquí. Pero primero tienes que cumplir su condena. No, no. Sí, ¿sabes? No. Yo creo en la penitencia. Yo creo en el perdón de los pecados. ¿Pero penitencia por qué? Por algo que no he hecho. ¡Esto es injusto! Todos nos creemos inocentes. El asesino más despiadado tiene una justificación ante sí mismo. Si no, ¿cómo podríamos explicar la guerra y todo el horror de este mundo? ¡Ay, por favor! Adelante. Pase, Alejandra. De todas maneras, tendrá un juicio justo. ¿Pero un juicio por qué? Por algo que no he hecho ni siquiera me ha dejado hablar con mi madre. ¡Soy inocente! ¿Cómo quiere que se lo diga? ¿Alguna indicación en especial, señor? No. Siga con los trámites de rutina. Vamos. No. ¿A dónde me lleva? ¿Qué? ¡Por favor, déjame hablar con mi madre! ¡Por favor, no! ¡Escúchame! ¡Soy inocente! ¡¿Cómo quiere que se lo diga?! ¡Qué niña más linda! ¿Eh? ¡Qué curiosa es la vida! Detrás de ese rostro de ángel se puede esconder el ser más infame, ¿verdad? ¿O no? O lo mejor es... ¡Inocente! ¿Y cuál es la diferencia? Este maldito dolor de cabeza. ¿Para qué son esas pastillas? ¿Y a ti qué te parece, Daniel? Pues no lo sé, Elena. No lo sé. Son para soportar la vida. No digas eso. Son para soportarte a ti. Elena, estás embarazada. ¿Has consultado con el médico si esas pastillas pueden afectar al bebé? ¡Bravo! Pero qué patético resultas. ¿De qué me quieres convencer? ¿De que te importa tu hijo o te importo yo? ¿Eh? Creo que estás siendo muy injusta conmigo. Por favor, Daniel, si no te importa nada. Sabes perfectamente que eso es mentira. Nada. ¿Me oyes? Bueno, no vas a seguir envenenándote delante de mí. Farsante. Elena, ¿qué haces? No lo ves. Deja eso, anda. Quita. Deja eso. Son mías. Vamos. Por favor, permítame hablar con mi madre. Tengo que llamar. Vamos. Pero esto es un error, se lo aseguro. Por favor. ¡Vamos! Será mejor que te detengas. O sea, tú puedes mostrar. Muy fácil. Ay, me hagan daño. Por favor, suéltame. ¡Cállate! Por favor. ¡Cállate! Por favor. Espera un momento. No sé si es tu primera experiencia en una cárcel. Eres muy joven. De todas maneras, tienes que saber que aquí dentro las reglas no son como en el mundo del que viene. ¿Me va a soltar o no? ¿Sabes cuál es la regla principal aquí adentro? Pues no, por supuesto que no la sé. No, ve ciencia. No lo olvides. Perdóname, pero no me has dejado otra alternativa. ¿Hasta qué punto vamos a llegar, Daniel? Hasta ninguno. Yo te respeto. Sí. ¿Estás seguro? ¿Se puede pagar más, Elena? Yo no quiero hacerte daño. Ya, pero nos lo estamos haciendo. El uno al otro. Venga, perdóname. Piensa en ti. En nuestro bebé. ¿Por qué tenemos que agredirnos? Este debería ser el momento más feliz de nuestras vidas. Sí, sí, yo también lo creo. Pero tienes que entender una cosa. No puedes vivir refugiándote en el alcohol o en las pastillas. ¡Ay, por favor, Daniel, para con eso! ¿Cómo crees que voy a soportar tus... Me ahogo? ¿Eh? ¿Qué crees? ¿Que eres el único que se puede permitir el lujo de ahogarse o qué? Elena. Vamos a viajar juntos en ese avión. Y vamos a dejar atrás todos los fantasmas. Lo único que quiero es empezar de nuevo. ¿Qué está haciendo? ¿No lo ves? Te estoy revisando. ¡Basta! Es un trámite de rutina. No te alteres. No, por favor, no. ¡Quinta! Por favor, no. ¡No! ¡Ay, ya! ¡No es para tanto! Se encuentran cosas por demás extrañas en ese momento. Algunas valiosas. Otras adictivas. ¡No! Y algunas veces... ¡Deseo! ¡No me vuelvas a tocar, por favor! ¡Ya! Ahora te voy a hacer algo. Bonito. Que te va a gustar mucho. ¡Ay! ¡Ya! ¡No chilles, por favor! ¡Por favor, no me haces daño! Te quitas todas tus cosas y te pones esto. Tiene un número. ¿Lo ves? Tres, siete, dos, pero es que yo no necesito esto. Mira, esto es una equivocación. Yo de aquí me voy a ir muy pronto, de verdad. Este número eres tú hasta que te vayas, cariño. Si es que quieres irte, porque he conocido muchas que se lo pasaban muy bien y no querían irse. ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Por favor! ¡Ay! ¡No, por favor! ¡Me la regaló mi madre! ¡No! ¡Por favor! No te durará mucho aquí. Yo te la guardo. ¡Por favor, no! Te dejo sola para que te cambies, cariño. ¡No!